Hola chicas, bueno voy a grabar hoy un poquito porque nos vamos a Málaga a ver los fuegos artificiales de la feria que empieza hoy, hoy es día 12 de agosto Hoy es el último día que salgo en el Youtube hasta dentro de dos semanas y media Ah bueno, porque se va a casar de mi madre, mi madre tiene vacaciones de su trabajo y se supone que él se va a quedar dos semanas y media Porque él quiere Sí, pero que yo sé que voy a tener que ir antes a por él porque no va a durar tanto, pero bueno Él dice que dos semanas y media y tiene su ropa preparada y todo, no se va a casar de mi madre Nosotros vamos ahora para Málaga Michelle, que te ha llegado de pintar labios ahí, ¿no? Esto no puede ser, es que me viene de pintarme y le he tenido que pintar los labios a ella Y eso, entonces voy a grabar hoy un poquito Por eso, bueno, vamos a ver los fuegos de allí de la feria Y bueno, ¿qué contaros? Vendí un traje de flamenca por Wallapop ¿Vale? A una chica que es de Madrid, o sea, yo he mandado el traje a Madrid Pero la chica es que viene hoy para Málaga para la feria Lo que pasa es que, claro, no quería recogerlo aquí por si acaso tenía que arreglarlo o algo Pues que le diera tiempo antes de bajar Y bueno, ha quedado encantada El servicio muy rápido Lo he mandado por la compañía Nacex Que la verdad que fue ella la que lo solucionó al final todo Y ella lo gestionó desde Madrid Entonces lo que ha hecho es que los de Nacex vinieron a mi casa y cogieron la caja Ella me ha hecho una transferencia al banco De la cantidad de dinero por el vestido Y lo que el gasto envío pues lo paga ella cuando recibe el vestido allí en su casa Así que muy bien Y la chica me ha escrito hoy o ayer no más Hoy, creo De que ya ha recibido el vestido De que se lo ha probado Que le queda estupendo Que, vamos, que está encantada con el vestido Y le he dicho que me mande fotos Cuando aquí en la feria o con él Porque me hace ilusión De, no sé, de alguien de Madrid que venga aquí a la feria de Málaga Y lleve un vestido mío Y eso, bueno, poco contaros eso Porque ahora con el relío de esta semana De feria y todo No sé ni cuándo se van a subir estos vídeos ni nada Yo voy a ir grabando pinceladitas Pues tampoco voy a agobiar mucho de material Porque si no mi marido se va a hacer un lío a la hora de subirlo Porque el pobre eso Trabaja día y noche De hecho ya está Lleva ya lo que es toda esta semana sin parar Porque ha estado montando un montón de equipos en las casetas de la feria Pues él es el que ha montado todos los equipos Entonces todo eso se monta la semana antes de que empiece la feria Hoy que es el día de los fuegos Él sigue estando en la feria Terminando de arreglar las cosas Y después ya os digo Cuando empieza la feria O sea, a partir de mañana, sábado Él tiene que irse a las 11 de la mañana Al centro de Málaga Que es la feria del centro De allí terminará a las 7 de la tarde Vendrá a la casa Se duchará Se arreglará No sé si le dará tiempo a descansar algo Porque sobre las 10 o las 11 de la noche Tiene que estar en el real de la feria Cantando con su grupo Es que trabajan dos cosas diferentes En la feria Trabaja por las noches cantando con el grupo Y por el día Montando los equipos de música Y bueno, no montando No, no Los equipos ya están montados Es regulando Hay grupos que cantan en la feria de Málaga De día Y él es el que está pues Con el sonido y eso Para que salga bien O sea, que el pobre Tiene una tarea increíble Incluso esta semana Solamente lo único que no ha trabajado Es con el hombre que trabaja En la obra por la mañana Que el hombre está de vacaciones Y no ha trabajado Pero ha ido casi todas las mañanas a la feria Y por la tarde iba a los jardines Y de los jardines directos se iba a la feria O sea, que el pobre llevará Va a tirarse como dos semanas Porque encima la feria de aquí dura ocho días Horrible Pero bueno Ya está Después es un dinero extra Y bueno Su cuerpo se lo lleva al pobre Pero bueno Entonces lo que os digo No voy a agobiar mucho de contenido Porque Va a ser un poco religio Pero bueno Iré grabando pinceladitas de los días Porque yo iré a la feria algún día Pero no todos Así que salemos en la piscina Y poco más Bueno chicas Pues no me enrollo más Que después nos vemos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Y pues ¿Dónde vas? ¿Ahora mismo estamos en el muelle 1? ¿Dónde está el barco del amor? ¿Sabes cuál es el barco ese que te lleva Te lleva Y que mete en el fondo ¿Barco, barco, barco? ¿Dónde está barco? ¿Acercamos los peces? ¿Dime? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué quieres? ¿En el cámara de los peces? Venga, vamos Es que si no nos lo ve Por ejemplo No lo ve Es que voy a ver A ver Bueno, estamos en el muelle 1 Es la noria que tenemos aquí Que es como la de Londres ¿Qué? Tíbol En la noria Sí Esta noria hay una igual En Londres, Jorge Bueno, por la noche está iluminada La pasada todavía no nos ha encendido Ten cuidado, ¿eh? Bueno, Jorge es que hemos venido Que quiere ver los peces ¿Este? ¿De Dios? Aquí hay un montón ¿No lo veis? Madre mía ¡Papá! 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 Lucha noria ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito es Málaga, eh! Este es el Piquito del de la catedral Ah, para canciones tristes yo soy el hombre, perfecto. ¿Para qué? Porque para canciones tristes. Mira tu ojo. ¡Oh! ¡Examinad mi ojo! ¡Examinad mi ojo! Así no se ve. Vale, este es el Museo de Pompadú. Mira, son de escenares. Es porque soy el... Un berkín, Cajenté. Yo quiero mucho el fin. Sí, pero hay que decir. La recita ahí arriba. En el parque. Espera. Tu parque. Yo tengo más fotos y ganas. ¡Encima! ¿Qué? Hay que botar. ¿Qué? Ahí estamos. Eso sí yo. Jejeje. Si venía a Málaga, no podéis dejar de ver el muelle uno. Mira Jorge, aquí el barco creo yo que es como el que nosotros lo montamos para los delfines. Aquí también hay otro. ¿Ese? De delfines y de... Y se ve el fondo del barrio solo. Bueno, y ahí tenéis la noria ya iluminada. Vamos acercando más. He hecho aún más. ¿A dónde está el mojante? No, que está bien. Porque... Ya mismo, ya mismo, ya mismo. No, ya mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí la tengo. Y esta es la nueva moda que ha cogido ahora, de tenderse en el suelo. Normalmente hay veces que se queda dormida la siesta en el suelo, como habéis visto muchas veces en fotos de Instagram y eso. Pero hoy no ha dormido, pero bueno, por lo menos ha estado tranquila y me ha dejado, hemos estado viendo la tele un rato. Ya tiene el dibujito ahora mismo puesto. Y así andamos un poco. Y ahora pues yo me voy a preparar para... vamos, me estoy preparando un sándwich porque no he almorzado. No hemos levantado tarde, Miche y yo, como a las 11 de la mañana. Y yo he desayunado, claro. Entonces no tenía mucha hambre. Mi marido sí ha comido porque se ha ido ya para la feria. Y ella también ha comido y comió con el padre. Pero yo no tenía ganas. Y ahora son casi las 5 y me ha entrado hambre, claro. Y me estoy haciendo un sándwich de atún y queso que a mí me gusta mucho. Canentito y ahora le he hecho mayonesa. Quiero que voy a almorzar, a comer, vaya, digamos. Y nos vamos a preparar para ir a la piscina. Que hoy pues bajaremos nosotras dos y su amiguita también hay una madre. Ayer fue un día un poco aburrido todo el día. Lo que pasa, menos mal, que después a mi cuñada la escribí y fuimos aquí por el arroyo a dar una vuelta y cenamos un camperito fuera y eso. Porque si no me iba a pasar el día aburrida. Ya os digo, no está Jorge. Y quiera que no, pues lo echo de mero. Y aparte que también al tener a los dos niños pues te hace salir más. Porque Michelle no pide salir. Las hago yo porque si no es insoportable. Pero ella no me lo pide. Si está Jorge, pues sí. El que me dice vamos a la piscina, tal y bueno. O sea que al no tener tanta obligación, pues está un poco aburrida. Pero ya os digo, hoy si está ya la... Baja la chica esta. Y bajaré muy rato a la piscina y ya está. Pero por lo menos, bueno, me he bajado a la piscina y como subimos ya a las 9 y pico. Ya digamos en la hora de la cena y ya no estoy tan aburrida. Así que nada. Bueno, pues después hago un poquito en la piscina, ¿vale chicas? Voy a comer. Bueno, ya estamos preparados para ir a la piscina. Aquí he echado la merienda de Michelle, que le voy a poner una gelatina de fresa. Que la verdad a Jorge le encantaba. Y a ella es que no... Le gusta la pesa, no sé, no me ha dado por comprársela mucho. Y aquí tengo picado... A ver... Dos melocotones, ¿vale? Son esos. La idea es que yo también voy a comer melocotón, por eso he picado dos. Y bueno, pues esos melocotones, qué decir. Esos melocotones me lo han dado y son de, como yo digo, cogidos del árbol. Que no son comprados en la frutería. Son de un chico que tiene árboles de melocotonero, de hecho. Y nos lo trae. Y es que ni punto de comparación. O sea, es que sabe a melocotón. No tiene ese regusto, como yo digo. Los que compramos en la frutería siempre terminan teniendo el regusto de, bueno, de que vienen de grandes producciones, que tienen insecticide, cosas hechaos. Y no tienen sabor natural, natural. Y esto es que es una diferencia brutal lo que hay del sabor a melocotón, melocotón. Y nada, y aquí está la pequeña que está viendo un cuento de este lote de juguete que nos dieron. Viene este cuento que está súper chulo. Que se llama Voy solita al baño, con lo cual ahora le viene genial. Y tiene hasta ruiditos, ¿veis? Tiene, pues bueno, por ejemplo, este que está haciendo pipí, pues esto del pipí. ¿Veis? Un pedete, pues lo del pedo. La caca. Esto de seraba las manos. Y la canción del final. Y está ahí ella toda distraída con el libro, pero bueno, ya es hora de que le voy a poner el bañador. ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos a la piscina! ¡Que vamos a ir a la piscina! ¿Y el Jorge? ¡Aje! ¡No está! Llámalo, hija, llama al Jorge. ¿Va a llamar Jorge? Ahora no quiere. Pero vaya, ahora ya dice mucho Jorge, y qué más dice también Tita. Jonathan, que es el amigo de mi hermana. O sea, llama a un montón ya de gente, ya se ha soltado bastante hablando. Y eso, así que nada. Ahora grabaré un poquito abajo, digo, pero bueno, le voy a enseñar a los melocotones. Los malacatones. Que es verdad que, ya os digo, se nota un montón la diferencia cuando es natural 100%, como yo digo. Se nota mucho, mucho. Y es que nada más, pelándole, quitándole la piel, echa un olor, de esto que te apetece darle el bocado, pero ya. Y así que nada. Digo, bueno, voy a picar dos con la idea de que ella se comerá la gelatina entera y picoteará melocotón conmigo, que yo también quiero. Por ejemplo, ayer comió solo melocotón, o sea, comió ayer solo un melocotón. Y hoy digo, bueno, pues pico dos y así, come ella y como yo porque me apetece bastante. Me acabo de comer el sandwich, pero me he quedado con un poco de hambre. Pero en vez de seguir comiendo, comiendo, me he esperado y ahora abajo en la piscina ya me como un poquito de melocotón. Así que nada. Ahora nos vemos en la piscina, ¿vale? No, 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 es Málaga con el avión con el avión con el avión. No, 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 es Málaga con la avión con el avión. Tienen una hora para hacer todos los papores que quieran, pero mientras que no coja de nuevo el avión con el avión. Si vuelve a coger el mismo avión con el avión. ¡Michel, no! ¡Michel! ¡No! ¡Michel! ¿Listo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Una mosca o qué? ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Una mosca? ¡Uy! ¡Pero no te pegas a ti misma! ¡Qué burrito! ¡Qué bonito es! El burrito Pepe, ¿no? Me gusta más el blanco que el otro. ¡Mamá! 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 ¡Venga, vamos! El burrito, el burrito. ¡Venga, vamos! ¡Vamos a ver más animalitos, ven! ¡Mira! ¡Mira el gallo! ¡Mira! Se ha metido hoy con los burritos el gallo. ¡Mané! ¿Qué? Mientras que esté tranquila. Mientras que esté tranquila. Que si no me tiro yo de los pelos, vaya. ¿Cómo busca más animales? De ayer la tengo a ella grabada. ¿Sí? ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Mamá! Un burrito. ¿Qué? ¿Una mosca o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Una mosca? No sé. ¿Una mosca? Sí. Uy, sí. ¡Pero no te pegas a ti misma! ¡Qué aburrito! ¡Mamá! 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 Hay que ponlo! ¡Pono! Y恩ax ¡Suscríbete al canal! Miren la cámara como se ve de cerca, eh. ¿Ven? Mira. ¿Ven? Mira la copa. Mira la copa. Mira la copa. Mira la copa. ¿Hoy es miércoles? Sí, hoy es miércoles. Es que perdonadme, pero estos días están, como dije al principio, están siendo un poco desastres porque, por eso, me paso el día sola. Jorge tampoco está, que está en casa de mi madre. Esta noche lo veo, porque esta noche vamos a ir a la feria del Real, digamos, pero de noche. Y claro, voy con mi hermana y él viene y tal y lo veo, pero después lo vuelvo a dejar allí en casa de mi madre y yo lo recojo el viernes. Mañana yo voy a ir a la feria del Real, pero de mediodía, que dejaré a Michelle, la dejaré con mi suegra y Jorge, pues bueno, pues sigue en casa de mi madre. Y yo, pues iré un poquillo a la feria porque la verdad que no he ido todavía nada a la feria, ¿vale? Hoy va a ser la primera noche que voy y mañana es la primera vez que voy a ir a mediodía. Y ya os digo, está siendo unos días que estoy sola, sin Jorge, sin mi marido apenas, porque él se va por la mañana sobre las 11. Viene como a las 6 o 7 de la tarde, se ducha, se acuesta un rato y después a las 10 se tiene que volver a ir a la feria, o sea que desastre total. Y estamos aquí, bueno, pues poco a cosa hacemos. Por las mañanas salgo, vamos un rato al parque, voy a comer y después vuelvo y normalmente bajo a la piscina, ¿vale? Menos el día que grabé del parque este de La Paloma porque, como dije, empezó a llover ahí de repente por la cara y fuimos al parque de La Paloma. Bueno, pues voy a grabar esta tarde porque, eso, porque después nos vamos a la feria y voy a vestir a Michelle de Flamenca, que desde la feria de aquí de El Arroyo no se ha vuelto a vestir y la vestiré ahora para bajar real. Porque durante el día, verdad, que no se puede vestir porque hace un calor insoportable. Pero por la noche, bueno, pues algo más de fresquito hace y si la he visto. Y os voy a enseñar... Michelle, te va a hacer daño. ¿Qué pasa? Salta, salta. Eres muy mala. ¿Y el Jacob? Ahí está el Jacob. ¿Y a qué es quien es el nene? ¿Y el Jorge? ¿Dónde está? ¿No está, verdad, hija? A ver, esta noche lo vemos. Es un descastado. Sí, esta noche lo vemos. Bueno, y os quería enseñar unas cosillas de que he comprado estos días. Vale, bueno, las tres que os voy a enseñar ahora las he comprado hoy en Primor. ¡Qué bendito, Primor! Como os he dicho mil veces. Siempre, siempre, todo lo que busquéis... O sea, buscarlo antes en Primor es que es dos o tres euros más barato. Bueno, me hacía falta, perdonad la oscuridad, que es que me ha entrado cuarto de baño. Es que he dejado aquí las cosas porque me eché como una dama que las vea las va a querer. Pero a ver si me deja de enseñárosla. He entrado a Primor principalmente porque me hacía falta mascarilla para el pelo, ¿vale? Y, bueno, mi cuñada compró un bote súper grande de mascarilla con aceite de argán y eso. Y me parece que le costó cuatro euros. Bueno, pues yo he ido a por el mismo, se me ha gastado el mío, pero ya no le quedaban, ¿vale? Dice que en el almacén estaban agotaditas, pero me han dado otro que está aquí. Este, ¿vale? Que también tiene aceite de argán, de coco, me parece, cosas de estas. También es de un litro, o sea, de un kilo o de un litro, no sé cómo lo pondrán, pero vamos, que es grande. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? Miche, ahora te lo doy, veis, está Miche viendo los... No sé dónde lo pone, que era de un litro. Vale, bueno, pues yo no lo veo. Pero, veis, me ha costado cuatro con noventa y nueve. Y el tipo este de dosificador me parece muy... Miche, ¿qué te ha pasado? Claro, te has dado en la cabeza, ahora te lo doy. Bueno, os voy a enseñar esto rápido porque Miche lo quiere coger. Es imposible entrar, primo, y no picar en algo. Bueno, le he comprado esto, que venía mejor colocado, pero lo que pasa es que como ella ya ha sacado... Bueno, esto es una tontería, ¿vale? Pero bueno, se lo ha antojado ella. Ahora te lo doy. Esto es gel de baño, como body meal, y trae a Nemo, que es así de plástico, y trae esta... Echa agujita ahí por la boca, y dentro de SNCC, ¿vale? Que trae hasta un Nemo aquí. Lo había de Nemo y de Dori, ¿vale? Lo que pasa es que este se lo he cogido de Nemo porque esto se lo he cogido de Dori. No me digáis que no es precioso. Es para lavarte las manos. Trae arriba Dori, y ahora, como veis, trae motivos del agua, así como estrellitas de mar. Bueno, pues me ha costado... Toma. ¡Oh, qué bonito todo! Pues me ha costado... A ver... Cabello acondicionado, 4,99, como he dicho. Baño gel, que es lo de para lavarte las manos, 1,99. O sea, 2 euros lo del bote de para lavarte las manos. Y 1,50 euros el neceser con el... Con los dos botecitos y el pescado. Bueno, lo que estaba diciendo la mascarilla es eso, que me parece muy buena idea este tipo de dosificador. Yo la verdad que nunca lo había usado... Por ejemplo, los body mili, eso sí, pero las mascarillas del pelo nunca las había usado así. Y la verdad que también me parece muy buena idea, porque es lo que me han dicho las chicas de la tienda. Que la mascarilla de bote siempre solemos... ¡Rra! Rebañar con la mano. Y a lo mejor cogen más cantidad de la que en realidad necesitan, ¿no? Y con esto, pues bueno, pues no sé. Me parece que es buena idea de dosificar. Ya os diré cómo va, porque ya os digo, es la primera vez que la uso y... Pero vamos, huele súper bien. La verdad que huele muy bien. Y eso de la Dori, que es que ya os digo, es imposible. De ir a Primovinos pica con miles de tonterías que hay allí. Esto de Nemo, por ejemplo, ha venido nuevo. Yo esos días traído y no estaba. Y hoy que he entrado por la mascarilla ha aparecido eso de Nemo. O sea que súper bien. Ah, y otra cosa que os quería enseñar, que también le compré a Michelle. Perdonad, otra vez la oscuridad. Pero es que el cuarto está con la persiana bajada. Esto se lo compré también a Michelle, no me acuerdo cuándo. Creo que fue a principio de semana. No, el lunes no. Porque fue fiesta. Creo que fue el viernes pasado, el Día de los Juegos. Creo que fue. En una tienda de aquí de barrio... Vale, bueno, es una tienda de barrio, pero trabajaban con la marca Boboli, con la marca Benetton. Verdad que era un poquito de ropa de marca, ¿vale? De niños. Pero bueno, pues va a cerrar y están liquidando todo. Están vendiendo hasta el mobiliario y todo. Y tenían pares de zapatos que después empezó la oferta de si te traías dos por 25... Eran 25 euros. Yo me traje un par por 15. Todavía no habían puesto ese cartel. Pero bueno, tampoco a Michelle nos hacía falta mucho más zapatos. Pero sí que me di cuenta que, por ejemplo, Michelle ya tiene el número 22, ¿vale? Ahora, para empezar el invierno, sí tiene. Tiene como tres pares de tenis, unos de vestir... Verdad que para invierno sí tenía. Pero me di cuenta de que ya tiene el número 22. Estaba llevando unas sandalias del número 21 y la pobre le quedaban pequeñas. Entonces digo, bueno, me voy a gastar algo de dinero y le voy a comprar unas sandalias. Entonces vi esto que me pareció maravilloso en esta tienda. Bueno, pues son estas zapatillas. Que no me digáis que no son una pasada. Son como de brillantina. Tienen aquí estrellita calada. Después voy a cerrar porque el velcro... ¿Vale? El velcro del lateral tiene también una estrella. Y la verdad que me gustó... Michelle, ¿qué? Ahora quiere ponerse a los zapatos. Dios mío. Y eso es como de purpurina. Me pareció muy buena idea porque está muy reforzada por detrás. Y no es totalmente abierta. Entonces, incluso aquí como el frío frío llegará a principios o mediados de noviembre. Pues la puede aprovechar más tiempo. Y me costaron 15 euros y son de Agatha Ruiz de la Prada. Es que no sé si se aprecia. A ver si lo podéis ver. O en la suela. Mira, en la suela aparece. ¿Veis? Agatha Ruiz de la Prada. O sea que me parece que por 15 euros está súper bien. Toma, toma. ¿Ahora te las quieres que te las ponga yo? Ay, Dios mío. Es que aparte está Michelle loca con sus zapatos. Pero loca. Si vierais el día que yo entré a la zapatería a probárselo. Directamente cuando vio que cogí los zapatos se quitó los que llevaba ella puesto. Como diciendo, ponme mis zapatos. ¡Ay, qué bonito! ¿Veis? Fijaros. Le cubre todo el pie. La verdad que está súper bien. Había un montón de modelos, ya os digo. Pero, como sinceramente ella tiene varios zapatos y es para lo que os he dicho. Para terminar de echar lo que queda de verano, por así decirlo. Pues tampoco quise comprarle unas típicas de verano. De verano, verano. Y eso. Y nada. Pues esas son las compillas que he hecho. Y nada. Y comentaros porque he visto que en varios vídeos, sobre todo el otro día colgó un vídeo Rocío más. Que yo la sigo. Contando, pues bueno, que sus niñas ya han cumplido los dos años y que están un poco en plan rebelde. Pues bueno, que deciros del elemento que tengo aquí. Que le faltan dos meses. Ella cumple los dos años en octubre. Venga. Vamos a ponerle el otro zapato. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, ay, qué bonito! ¡Ay, aquí estoy otra vez! Que eso, ella cumple los dos años en octubre. Y está con la... No sé, yo no sabía que había una crisis de los dos años. Y eso cuando soy madre primeriza. Pero parece que en estos temas sí soy madre primeriza. Porque sinceramente, Jorge ha sido un niño tan bueno, tan excesivamente bueno, que yo no me he dado cuenta que tenía niños, como yo digo. Fijaros simplemente el detalle que el otro día, que de hecho hay una foto colgada en Instagram. A mi hija se le ha ocurrido ahora últimamente de meterse en el romperio empotrado. Se esconde dentro y cierra la puerta. En cuenta que es la foto que hay con el gato. Que se mete con el gato, se mete ella sola, se esconde ahí. Y Jorge cuando la vio, pues le dio mucha ilusión y se quiso también meter porque decía que eso él nunca lo había hecho. Y es que es verdad, es que Jorge tiene ocho años y él nunca ha hecho ese tipo de travesuras, ¿no? Porque yo eso lo veo como una travesura. Es que él nunca se le ocurrió ni de meterse eso en un ropero. Ni de tirar cosas por la ventana. Ni de subirse encima de los muebles. Mi hija se sube encima de la mesa. O sea, ella es cara de la silla a la mesa. O sea, bueno, hace cosas que no sé, que no... Eso por un lado, ¿vale? Pero bueno, eso se puede sobrellevar porque son travesuras. Que ahora ha cogido el... Como... Es una edad muy mala, yo lo sé. Le lo quiere hacer todo sola. Ella quiere... Verá, yo la dejo que coma sola, evidentemente. Pero hay veces que necesita un poco de ayuda porque a lo mejor, bueno, pues con la cuchara no monta bien alguna comida. No quiere que... O sea, ella no quiere que le ayude y no es que solo te diga que no. Es que a lo mejor ya le da por tirar la cuchara al suelo. A lo mejor ya se baja de la silla, se tira al suelo a llorar. Ahora ha cogido la costumbre también de que cuando nos vamos de la casa, a la piscina, a donde sea, ella se le antoja, pues bueno, algún día se le antoja llevar carrito y a lo mejor ese día no podemos llevar carrito de muñeca. Hay otro día que se le antoja ir a la bicicleta y ese día a lo mejor no podemos. ¿Cómo? Pues me la tengo que llevar de la casa llorando como una energúmena. Se me queda tirada en el pasillo del bloque. Lo único que yo hago, porque eso sí lo tenía claro antes de tener niño y todo, que a mí eso es espectáculo en los supermercados ni nada, lo tenía muy claro que dejo a la niña ahí tirada donde pille y que ya ella me persiga si quiere, ¿no? Lo que pasa, claro, que se me queda tirada en el pasillo y yo tengo que meterla en el ascensor. Yo no me puedo ir a el ascensor y dejarla sola. Entonces ahí sí, la cojo yo y la meto en el ascensor. Y después para sacarla tengo que sacarla, porque lo mismo que no quiere entrar en el ascensor tampoco quiere salir. Pero bueno, ahí sí, la cojo y la dejo en el suelo. Y yo he hecho andar, ella me va persiguiendo. Pero bueno, uno no puede imaginar echar una energúmena y ya está, y está en el plan ese de que si ella ese día quiere bajar con el carrito de muñeca, por pantalón hay que llevarse el carrito de muñeca. O si quiere... En fin, pero ya os digo, es la crisis de los dos años, todo pasará, hay días que los tiene mejor, hay días que los tiene peor. No, no se puede abrir, cariño. Esto no se puede abrir porque esto es de las manos. Esto es mi intención es ponerlo en los cuatro años. Aparte que es súper gordo, o sea, como se le caiga en el pie hasta el año. No se puede abrir, no se puede. Pues ya os digo, el bolsito se lo he cogido de Nemo. ¿Quién es? Dori. Y ese Nemo. Eso es otra. Ahora todo es, ¿quién es, quién es, quién es, quién es, quién es, quién es? Hasta no decir quiénes no para, ¿no? Pues eso se lo he cogido de Dori porque le había cogido primero el bolsito de Nemo y digo, bueno, para no tenerlo todo igual, pues le he cogido eso de Nemo, pero ya os digo, lo de las manos había de Dori y de Nemo y lo de Cese igual, de Dori y de Nemo. Pues nada, chicos, no me enrolla más que voy a grabar todo lo en una amiguita. Hola. ¿Quién es esta? Mira lo que tiene mi niña. ¿Quién es? ¿Quién es, Jorge? Ah. Ah, hey. Ok. Oye. ¿Qué ha aprendido a hacer? ¿Quién es? Ah. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Una oveja? Una oveja. ¿Una oveja? Llama al Jorge. ¿Y al ángel? ¿Y al Jacob? ¿Pero llámalo? Ese es el nene, sí. Que Kevin, como veis, ha quedado bautizado por ella por el nene. O sea, a ella no le cambia ya el nombre. Nosotros sí le decimos Kevin, la verdad, pero ella es nene, nene. Bueno, chicos, pues lo dicho, ahora después grabo cuando la vaya a vestir de flamenca y cómo me arreglo yo y eso, porque es verdad que cambiamos un montón cuando lo arreglamos. Pues el otro día que empecé a grabar el vídeo, que está algo yo arregladita para ir a los fuegos artificiales, la verdad que se te ve la cara de otra manera y más mona y más esto. Cambiamos mucho. Pues bueno, ahora después os grabo mi arreglo y su trajecillo flamenca. Vamos para la feria. A ver, Michelle. ¿Por qué guata? Hace mucho que no me veía en YouTube desde el viernes. ¿A qué ha aparecido ya el Jorge? Pero vaya, que se queda otra vez. Mañana es el último día. Sí, ya el viernes vengo a por ti. Y ahí va la loca. ¿Qué te pasa, Michelle? Michelle, ¿dónde vamos? ¿A feria? ¡A feria! ¡Feria! ¿A dónde vamos, la feria? ¡Fía! ¡Fía! Vamos a ver globos, ahora vamos a ver los globos. ¿Y por qué? Vamos a echar de menos a YouTube. Claro, te van a echar de menos, ¿sí? ¿Sí? La mandatita. Yo quiero volver a cantar y a la bien con su volumen. Dios de sangre, María. ¿Sobre las cinco? Dios de sangre, María. Buena animación, Lucita, arriba fuerte, cantando. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Arrocio yo quiero volver, a cantarle a la vida y comer con un... ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Arrocio yo quiero volver, a cantarle a la vida y comer con un... ¡Olé! ¡Olé! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva Bálaga! ¡Viva el gaspachuelo! ¡Viva el gaspachuelo! Aquí estamos en la feria de mediodía, no estoy viendo el video, y bueno aquí en la feria de mediodía hay muchas casetas que ponen la comida gratis o bebida, por ejemplo, nuestro platito de arroz. Y la bebida también, cervecita, gratis, el vino tinto, gratis. Queréis que venís a la feria de Málaga, al Real, al centro, al Real de la Noche, a lo que queráis, me estáis invitando. Con el percuito, suben las brazas, chicas y chicas, y que ponías en el centro de la pista. Y ahora a tu niña le hacía así. Eso es tiempo. Y ahora es el rey de la pista. Así la va. ¡Sube a la plaza! Bueno chicas, voy a despedir ya el video de esta semana de feria caótica. Ya hoy es domingo y la feria terminó anoche. Ya mi marido lleva hoy todo el día aquí en la casa, ha estado durmiendo, hemos estado en la piscina y... Bueno, ya como... Bueno, lo veréis después, pero bueno, ya ha subido un video y ahora estaba esperando que cierre yo este, para también editarlo y subirlo y empezar a ponernos otra vez en marcha. A partir de mañana habrá... Empezaré otra semana de vlog. Y eso, ha sido una semana, pues, como os digo, es que él trabaja todo el día en la feria y, bueno, pues, lo que ha dado. Que no... Que había un poquito de retraso en ese aspecto. Y nada, ya... Ya os digo, tengo... Hoy me... Cuando me he lavado el pelo, llevo todo el día con la mascarilla echada, me he bajado a la piscina y todo, como yo no me he mojado la cabeza. Con la mascarilla ahora me la quitaré para ir a tratarme la parte más rubia que tengo. Y nada, bueno, y también he comentado de que hace unos días me estoy planteando ya firmemente, sí o sí, de que voy a donar médula. Que lo tengo ya... Ya me rondaba la idea por la cabeza y ahora hace unos días estoy siguiendo en Facebook a un chico que es de aquí de Marbella. Y, bueno, pues, cuenta un poco su historia. Él ahora mismo tiene 20 años, tuvo... con 18 años le detectaron leucemia. Tuvo un tratamiento, le donó... su padre le pudo donar médula. Pero ahora, a los 2 años, ahora mismo tiene ya 20 años, en una de las revisiones, pues, resulta que ha vuelto a tener leucemia al pobre. Y, bueno, pues, lo estoy siguiendo en la página del Facebook y él incita mucho, mucho a que donemos médula. Como él dice, ya no solo para que me sirva a mí, que también puede ser. Entre todos los que donemos médula siempre hay alguien a quien tú puedes ayudar. Y, no sé, a raíz de eso, después también en Facebook también me apareció un caso de una niña con 6 años. No sé, que ya me rondaba en la cabeza esta idea y cada vez estoy más segura. Además, me... o sea, informándome, resulta que no es nada... porque yo siempre tenía pensado en mi cabeza de que donar médula era que te sacaban de tu médula, ¿no? De lo que es... y claro, me daba un poquillo de yuyu, la verdad. Pero ahora informándome resulta que no, que es simplemente una extracción de sangre, igual que cuando donas sangre. Lo que pasa es que tengo entendido que a lo mejor si para donar sangre, en un ejemplo, te sacan 4 tubos, para donar médula te sacan 7. Pero que simplemente es una extracción de sangre, ¿vale? Entonces, pues ya os digo, yo estoy cada vez más convencida y voy a hacerlo. Es que ya me estoy informando de los sitios de aquí de Málaga donde lo hacen. Y voy a hacerlo. Y desde aquí, pues bueno, pues os animo a que el que no le den miedo las extracciones de sangre. Porque, por ejemplo, a mi marido creo que va a ser misión imposible llevármelo porque a él le dan pánico cada vez que le sacan sangre. No lo soporta. Pero bueno, a los que seáis fuertes y os apetezca ayudar a los demás, pues es una buena iniciativa. No es nada complicado. Y oye, ¿quién sabe si a lo mejor tu médula le sirve a una criatura que lo está pasando mal? Y eso. Pues bueno, chicas, no me voy a enrollar más. Voy a despedir el blog semanal. Creo que hay bastante contenido con la feria y con los días aquí sueltos que he grabado. Y ya está. Para ver si ya nos ponemos al día. A partir de mañana me pongo al día con este tipo de blog. Que yo sepa, no tenía sin que comentar más nada. Así que nada, chicas, me despido. Hasta el próximo vídeo. Lo de siempre, que os suscribáis. Que no os cobro nada, porque os suscribáis. Que compartáis el vídeo. Que si os gustan mis vídeos, pues se los comentéis a vuestros amigos, a vuestros familiares, tal y cual. Y cada vez, pues, tengamos un poquito más de suscriptores. Así que nada, chicas. Me despido. Hasta el próximo blog. Y adiós.